Música Diego nos mostró cuando comenzamos el programa que estaba en una hueca menta terrible y estaba buscándole una solución a todas las personas de este sector Diego cuéntenos como ha avanzado, ya tenemos respuesta, tocó la puerta, que le contestaron Doña Isabel Salazar, pues muy juiciosamente hicimos la tarea, tocamos la puerta del Instituto de Desarrollo Urbano, ya nos dieron respuesta, la tenemos en nuestra línea de desahogo, la 310-263-0927, les vamos a contar más adelante cuál fue la respuesta, porque viendo la entrevista que usted le hicieron a Don Humberto de la Calle, pues me pareció muy chévere conocer el origen de la palabra Don, y resulta que me puse a investigar y el origen etimológico de la palabra Don es de origen noble, ese es el significado de la palabra Don, de origen noble, así es Doña Isabel y Don Mauricio, a quien venga se lo arreglo, te enseña, y pasando a otro tema, ustedes recuerdan la intersección de Ayuelos de la calle 19A con avenida Ciudad de Cali que denunciamos el viernes anterior, sí señor, claro, lo recordamos, sí señor, por supuesto que sí, la intersección, el giro prohibido hacia la izquierda que tomaban todo porque los muy sinvergüenzas se dieron la tarea de dañar la señal de tránsito, pues la Secretaría de Movilidad también nos respondió muy rápidamente y aquí le tenemos la historia, no fue uno ni fueron dos, fueron tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y más de diez, los vehículos cuyos conductores se hicieron los de la oreja mocha y se comieron esta señal de tránsito que claramente prohíbe girar a la izquierda en la intersección de la calle 19A con avenida Ciudad de Cali. Martín del Castillo es vecino del cruce y a diario tiene que convivir con esta desfachatez. En horas pico de la mañana ocurre que los carros no respetan esa flecha que está ahí hace un montón de tiempo y los caos que se causan de tránsito es debido a eso, o sea, la Cali se detiene tanto vía norte, sur, sur, norte, es por eso, date cuenta lo que está haciendo el que está ahí, mira, mira lo que está haciendo, que estamos viendo en ese momento. Que no respetan la señal de tránsito, por eso se forman los caos de todos los días. Amparados en que la señal extrañamente apareció una mañana semidestruida, volteada, y casi invisible, los descarados, solitos y hasta en grupo, cometen la infracción. Una pregunta, ¿a ustedes les queda fácil ver esta señal de tránsito así volteada? No, no, no es fácil. Y todo el mundo la irrespeta porque todo el mundo, si usted se da cuenta, ya ha estado parado aquí, todo el mundo gira ahí y hacen el trancón aquí. ¿Ustedes pasan a diario por acá? Todos los días a esta hora, todos los días. Complicada la infracción, ¿verdad? La infracción es complicada ahí, sí. ¿Y accidentes se han presentado por eso? Sí, han habido choques ahí. Incluso ciclistas aquí también han atropellado ahí. ¿Y se sabe quién volteó eso? No, ni idea. De muy poco, dice Martín, han servido las denuncias vía Twitter que hizo algunos meses. Yo ya le mandé a la Secretaría de Movilidad tuits, nunca responde nada, pero hay mucha gente que vio el tuit, que sé que lo retuiteó para informar sobre el tema, pero nadie hace caso. ¿Que nadie hace caso? Pues la Secretaría de Movilidad nos ayudó y muy juiciosos, colaboraron y cambiaron la señal. Frente al tema de los infractores, la Policía de Tránsito estará realizando operativos en el sector. Y ojo, porque esta chancita les puede salir por cerca de 737 mil pesos. Bueno, ¿cómo les pareció esta respuesta efectiva de la Secretaría de Movilidad? Maravilloso, que te perdone yo, que te perdone. Como si fuera el santo trancón. Está bueno, Diego. No, este es el santo trancón o el santo infractor, en este caso. El santo infractor. Oiga, bueno, retomemos el problema con el que arrancamos hoy. ¡Gracias! 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 Gracias.